¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes! Como pudieron ver a lo largo de esta semana ya empezamos a subir los DJ sets que nuestro hermanito Mau Shrik se aventó cuando vino con nosotros. Sin embargo quedan algunos sets pendientes y uno que otro jam que aún queda pendiente por subir y los cuales estaremos subiendo a lo largo de esta semana. El día de hoy como cada viernes tenemos un nuevo invitado y una nueva entrevista y hoy vamos a dar una vuelta total a la página ya que por primera vez en el estudio se encuentra uno de los representantes más importantes de Dance Hall del sur de la Ciudad de México. Ya lo irán conociendo poco a poco a lo largo de esta entrevista así es que sin más por agregar mi hermanito Emja Brown. Adelante adelante hermanito bienvenido pásale pásale por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi estimado Carmen. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Super bien cabrón. Ya un ratito sin vernos. Ya tenían unos cuantos ayeres ahí andábamos hablando antes de esta entrevista cuánto tiempo tenía que no nos veíamos unos cinco o seis añitos ¿verdad? Unos cinco o seis más o menos. Y como pude entender o como me comentaste también te alejaste un rato también de la música güey. Al igual que yo güey estuviste distanciado un periodo por así decirlo güey. Sí. Y antes de empezar esta entrevista me gustaría preguntarte ¿qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Qué ha sido de Emja güey? ¿Cómo te sientes con tu regreso a la música? Pues me siento muy bien. Bueno me siento muy bien con mi regreso como Emja. Ok. ¿Cómo voy con la música? No sé aún. Poco a poco. Poco a poco. Sí. Pero ¿cómo te sientes güey? Me siento muy bien. Me siento muy bien. Estoy disfrutando el proceso creativo. Ok. Estoy disfrutando el proceso creativo. Ok. Este tema de la música es algo que a ti y a mí y a cualquiera que nos sintoniza nos apasiona. Por eso estamos aquí. Y la verdad es que disfruto mucho el proceso creativo de este nuevo material. De cada canción ¿no? Es correcto. ¿Cómo ha sido para Emja volver a la música, volver a echar a andar su carrera? ¿Ha sido difícil? Sí. Bastante. Bastante difícil. Justamente lo platicamos hace rato. El entrar a un ecosistema diferente al que estás acostumbrado, al acoplarte, pues siempre hay una curva ahí de aprendizaje importante y después darle regreso. Si es como... Volver a adaptarte. Sí. Volver a adaptarte desde el tema de la inspiración güey. Porque ya no tienes la misma energía puesta en lo que tenías. Ok. Entonces sí es como... Cuesta mucho trabajo y justamente es eso güey. Trabajo. Tienes tal vez la mentalidad ya enfocada en otras cosas en las que antes no las tenías güey y te abre el panorama para escribir de otras cosas. Puede ser ¿no? Exacto güey. Fíjate que justamente ahorita que tocas ese tema, mucha banda me preguntó ¿qué pedo con tus canciones en YouTube güey? Exacto. Y justamente yo le decía es que güey, o sea, ya estoy como que en una etapa de mi vida güey. Deja tú ya de la carrera musical güey. Sino de la vida en que ya estás como que enfocado en ciertas cosas y ya dices, no mames güey, hablar de eso me da penita güey. Más consciente tal vez. Exactamente. Pues más cultural güey. Que trates de llegar a otro tipo de público güey. Ya no enfrascarte al público de siempre. Ok. Y en este regreso a tu carrera musical güey, también me pregunto ¿ha sido difícil reactivar tus redes sociales? ¿Volver a echar a andar tus plataformas? Porque como comentas, o sea, por lo que pude ver incluso depuraste algunas canciones de tus plataformas, de YouTube, de SoundCloud. ¿Ha sido difícil retomar las redes? Sí, bastante, bastante difícil. Si bien recordarás hace seis años nuestro método, bueno, yo creo que un poco más de tiempo, nuestro método de difusión principal eran las redes sociales, entre ellas el Facebook ¿no? Ajá. Pero ahora ya el pedo disruptivo total güey, nos ha, nos ha posicionado incluso en un pinche algoritmo que no nos beneficia güey. Ajá. Ahorita entras al, entra, entramos al Facebook y son puros memes, este, videos, de chingada, reels, no está mal güey, porque justamente para eso está la tirada güey. El tema es que nosotros mismos tratamos de huevo pegarle al Facebook cuando hay otras plataformas. Exacto, justo un amigo comentaba, eh, el buen Quique, saludos, este, que Facebook últimamente ya nada más es para memes. Exacto. En entrevistas anteriores, igual con, con carnales que van regresando a la música, hemos hablado sobre esta adaptación a otras redes, a otras plataformas como el Instagram y como TikTok. TikTok, tú ya le has metido al TikTok, ya te estás adaptando al Instagram, ya, todos estos. El Instagram lo he tenido siempre güey. Ok. El Instagram lo he tenido siempre, de hecho es mi red preferida. Ok, ok. Este, TikTok, este, si no es para hacer coreografías, no lo subo. Ah, perro. Este, o sea, sí lo tengo, pero únicamente veo videos y cosas ahí de, de fantasmas y chingada y media güey, pero a fin de cuentas es puro entretenimiento. Claro. Y a todo esto, eh, yo me pregunto también, ¿por qué tomas la decisión de regresar a la música? O sea, y también por qué te retiras, que si es que se puede saber. Pues fácil güey, o sea, el retiro ha sido como una búsqueda personal. Ok. Una búsqueda personal y va de la mano con el, ¿por qué regreso güey? Ok. El retiro simplemente fue el, necesitaba complementarme como persona, como profesional y dije, pues me voy a dar un año, ¿no? Ese año se extendió a tres años y medio. Ok. Este, y el regresar justamente se da por el tema de, ¿qué pedo con mis amigos güey? Ok. ¿No? ¿Cómo estarán güey? O sea, como la canción de Pablo Milanes, güey, ¿cómo están los amigos de ayer güey? Porque nuestros amigos son músicos güey. Sí, claro. Entonces te da como la intención de buscar a tus amigos güey, ves que, ves en cómo, cómo, cómo se desarrollaron estos años güey. Uh-huh. Hubo una pandemia que bloqueó totalmente la música, ¿no? Claro. Entonces también como que esas, esas cosas, esas pequeñas cosas influyen bastante. Uh-huh. En que tú quieras decir, güey, ya, estoy de vuelta güey, ¿no? Y no nada más es eso de, ya, estoy de vuelta, lo decidí, ya, boom, ¿no? Claro. Es, vamos a trabajar en algo güey, este, vamos a poner una fecha inicio, una fecha final. Tratamos de hacer un chingo de canciones para ver cuándo nos vamos a quedar. Uh-huh. Porque, pues, está difícil, súper difícil. Y era justo lo que te iba a preguntar, o sea, ¿frenaste tu carrera de tajo o la fuiste pausando poco a poco? No, la, la, la tiré a la, a la basura. Ah, sí, total, un día estás, pum, activo y de pronto ya. Y ahora esto también que comentas de los amigos, me iba a preguntarme, ¿cómo has sido, o sea, regresas? ¿Ya ha cambiado en algo la escena del dancehall? O sea, las personas que trabajaban antes de retirarte, ¿siguen trabajando algunos? ¿O algunos ya se retiraron? ¿O cómo ha sido para ti güey? O sea, ¿qué encontraste? ¿Te vas, vuelves a casa y cómo lo encuentras? Es algo bien chistoso güey. Ajá. Es algo súper chistoso porque está la, está la misma gente trabajando. Obviamente hay gente que repunta, hay gente que está en el medio. Y hay gente que está abajo, tallando piedra. Y es a donde nos va a tocar ahorita estar. Volver a estar ahí güey. Entonces, este, pues también es la, es la parte bonita güey. Que te encuentras esa variedad y que no sabes el día de mañana a qué va a pasar con tu música güey. A ver si de repente vas a sacar un hit güey. Si de repente vas a sacar una canción que no jale, ¿no? Pero eso, eso es justamente la, la parte bonita. Digamos que está como, como, como lo dejé. O más bien como cuando me fui. Ajá. Sí, mira, justamente, justamente, eh, el trabajo que teníamos pensado hacer güey, justamente se iba a llamar Requiem, ¿no? Ok, ok. Porque pues un Requiem es... Sí, sí, volver a encontrarte, renacer. Es como, es como una melodía para un muerto, ¿no? Ajá. Pero después ya dijimos, no, está muy yemo el nombre. Ok, sí, tal vez, tal vez, no, no va tan, tal vez tanto contigo güey, con la música tan alegre que haces, ¿no güey? Exacto. Como que no cuadraría, digo, técnicamente no es nada malo güey. Exacto. Pero bueno, sin embargo, hoy estás de regreso güey, es lo que me da gusto, me da gusto verte aquí güey. Gracias. Y me gustaría recapitular un poco sobre tu trayectoria, que fue mucho antes, o sea, empezaste muchísimo antes del retiro. Tengo entendido que inicias por ahí del 2010. 2010, 2009 más menos. Pero antes, antes, güey, de saber por qué inicias y todo, me gustaría saber por qué de tu apodo güey. Ah, por qué. Por qué mi ya, güey, o sea, de dónde sale mi ya. Fíjate que en mis inicios, cuando uno tiene el sueño de querer ser músico, de querer ser cantante, de pararte al espejo y, y este, y hacerle ahí a la mamada, ¿no? Pues nace del, del, del reggae, digo, o sea, nace del rock, tal cual, del rock, este, del rock en español, güey. Ok. Escuchaba, me acuerdo que escuchaba cassettes de los héroes del silencio, güey, de los Rodríguez y de Miguel Mateos. Y esas cancioncitas, pues las iba ahí como que, este, haciéndoles playback, güey, frente al espejo y de ahí nace como que esa, esa, este, esa inquietud. Ya posteriormente viene, pues viene tu desarrollo en la calle, güey, encuentras, por ejemplo, en mi caso encontré el hip hop, ¿no? Que no me daban, o sea, estaba, estaba toda madre, pero no es como que mi, mi, mi pedo, pero aprendí como esos brothers hacían sus canciones, güey. Entonces, de ahí como que dije, a ver, voy a empezar a hacer notas, 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 y, este, porque eso es lo que hacen ellos, ¿no? Puras notas, y eran las mismas notas, güey, hasta después ya de... Rimas sueltas, versos sueltos. Exactamente, ya, eso fue que era los 15, 16 años. Pero, pero, o sea, el imjago, ¿por qué ponerte imjago? Ah, porque, déjame complementarlo. Ok. Posteriormente conozco la música reggae. Ok, ok. Y de ahí, pues obviamente nace, pues uno inmaduro, ¿no? Este, inculto en esos sentidos de querer agarrarlo primero. Pero, este, pues nos fuimos al, al rasta, al rastafarismo. Al rastafarismo, ok. Entonces, después de estar como que investigando, estudiando mucho ese tema, pues dije, güey, pues este es mi pedo, güey, ¿no? O sea, yo quiero enfocarme en energía en este proyecto. Ajá. Necesito una identidad. Claro. Entonces, mi nombre de pila, tomo la primera inicial, la pongo como M, es M en inglés, y ya, pues es el nombre de Yaobia, ajá. La abreviación de Yaobia, y de ahí viene la primera parte del nombre, es M-Ya. M-Ya, ok. Y que ahora en tu regreso, güey, le agregas un apellido, por así decirlo, que es el M-Ya Brown. También hay un cambio, ¿no? En el M-Ya. Exactamente, ahí, fíjate que ha habido transiciones, primero fui M-Ya solo, después fue M-Ya Álvarez, mi apellido. Ok. Y ya después fui M-Ya One, ¿no? Porque, pues, por ahí ya te metías a las redes y M-Ya, y había, hay unos, dos, tres que no había antes, y entonces yo le puse One como para el hecho de decir One, ¿no? Ajá, claro. Y este, y ya en este, en esta, en este regreso, le añadimos... El Brown. El Brown. Ajá. Justamente, ahí, ahí vamos a, es un pedo, vamos a llamarlo de mercadotecnia, güey. Ok. Bueno, un poquito parecido a lo que me pasó a mí con Brasi, ¿no, güey? O sea, que no, por ejemplo, la karma, güey, y de pronto surgieron como mil karmas. Y hay que ponerle un distintivo, güey. Exacto. Porque poner lo mismo uno que otro, güey. Pero el Brown, güey, me llama mucho la atención porque tiene un doble sentido, ¿no, güey? Tiene un, es un significado ambivalente, güey. Tiene una parte histórica. Ajá. Es una parte histórica que justamente encaja con la, con una de las etapas de actualidad, uno de los temas de actualidad muy importante, que es, bueno, de actualidad estoy hablando de siempre, güey. Estamos hablando de un tema del racial, güey, ¿no? Discriminación racial. Número uno, pues, yo soy, este, me considero un moreno, morenazo. Ah, venga. Morenazo 100%. Representante de la raza de la raza de la Brasi, güey, güey. Sí. Ajá. Entonces, de repente, pues, tú, tú, o sea, te das cuenta como moreno, güey, que las oportunidades no son como que las mismas, güey. Ok. Que una persona rubia, aria, ¿no? Entonces, eh, de ahí viene un poco, güey, este pedo. Eh, lo tomé de John Brown, que es un libertador, o fue un libertador norteamericano. Este, agarraba y trazaba rutas como de huida, y ayudaba a los esclavos negros a salir a esas rutas. Líder abolicionista. Exactamente. Entonces, lo asesinan, muere la chingada. Ajá. Y además, pues, el pedo del mexicano americano, güey, de los cholos, del pedo del Brown Pride. Ok. También lo tomó de ahí un poco. También el Brown Pride, güey. Ok. Sí. Ok. Ahora sí, güey, como comentábamos, inicias tu carrera aproximadamente en el 2010. Ajá. Sé que en un inicio tocabas reggae, reggae roots. Y conforme pasó el tiempo, fuiste como encontrando tu camino más hacia el Dance Hall, güey. Ajá. Es, es, muy bien, muy bien. Bastante bien. Solo, solo una pregunta, decir. Yo me pregunto, ¿qué es el reggae roots, güey? O sea, ¿qué diferencia hay entre el reggae roots, güey, y el reggae clásico? El reggae roots es, es, este, más, más lento, vamos a llamarlo de esta manera. El mensaje es diferente también, el tema, los temas por los lugares que se tocan, el reggae, el, ahorita hay una vertiente de New Roots, también es, ya tiene su tiempo, pero el reggae en particular, pues, nace justamente como a modo de protesta, como toda la música negra, ¿no? Ha nacido, este, y teníamos, como te comento, nuestro principal objetivo, nuestro primer tirada era el rastafarismo, este, el uso del, del, la palabra que termina, que, 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 comienza con K y termina con Navis, ¿no? Entonces. Estupefaciente. Ah. ¿Habrá que decirlo? Sí. Ok. Y este, y pues prácticamente en eso, güey, o sea, era como el, el, el ritmo que nos movía en ese tiempo. Ok. Sí, y, o sea, yo fuiste evolucionando al dancehall, pero es que, creo que, erróneamente, güey, muchas veces el reggae y el dancehall son, son géneros que comúnmente van de la mano, güey, y en ocasiones, güey, mucha banda los, los confunde, güey, pero yo me pregunto, te pregunto a ti, güey, ¿cuáles podrías decir que son las similitudes y qué diferencias hay entre el reggae y el dancehall, güey? Bueno, así, súper breve, ¿no? Ah. Bueno, súper conciso. El reggae, güey, está hecho o está diseñado, fue diseñado, fue creado para tocarse con banda, güey, con, sí, con instrumentos. Ok, instrumentos en vivo. Instrumentos en vivo. El dancehall nace, güey, por ser más baile de salón, güey, porque antes en Jamaica, pues, movían a las bandas, güey, ¿no? ¿Vienes de los sound systems? De hecho, de ahí parte, güey, o sea, el hecho de tener una banda, este, constituida con un baterista, bajista, guitarrista, cantantes, coristas, todo el universo de la banda, este, pues es pagarle al, al número uno al ingeniero de audio, güey, pagarle al guitarrista, pagarle al bajista, pagarle tal, entonces lo que hace la magia del dancehall es comprime, o más bien, capta esa, ese instrumental que fue grabada por una banda, le acelera el ritmo un poco, ¿no? Y es como, es el reggae, pero acelerado, y lo mete a las salas de baile, por ser más baile de salón, entonces ya se ahorran todo el putazo de tener una, exactamente, y solamente lo pincha un disc y en un baile de salón, donde se congrega la banda, bailan, y es un ritmo caribeño, pero acelerado, güey, entonces. Sí, es más rápido, güey, ¿no? Exactamente, y ahí pues nacen algunos ritmos que ya conocemos como el reggaetón, pero pues esa ya es otra historia, ya que lo cante, o que lo cuente alguien que se dedique a eso. Que se dedique a reggaetón, que seguramente en algún momento en abismo va a llegar banda, güey, que le meta el perreque, pero bueno, o sea, sí, empezaste reggae roots, güey, pero antes de empezar a tocar reggae roots y dancehall y todo esto, ¿sentiste afinidad por algún otro género? Como ya te comentabas, ¿escuchas también rockcito, güey? Sí. ¿Algún otro género te llamó la atención? Me llamó la atención, pero particularmente el rock, el rock en español, pero... Si no hubieras hecho dancehall, ¿te hubiera gustado trabajar en algún otro género? Sí. ¿Cómo qué? Este, quizá hip hop. ¿Hip hop? Ajá. Ok, también muy, muy de la mano, güey, ¿no? Sí. Y yo sé, y aquí es cuando, o sea, me pregunto, dices que escuchabas rock, güey, te encaminas más para el dancehall, güey, pero hubo, supongo que hubo alguien, güey, que debió inspirarte, güey, ¿no? Adentrarte más en esta cultura, güey. ¿Tuviste algún referente musical, güey? Claro. Claro. Pues, es que el reggae siempre está en todos lados, güey. Ajá. O sea, el reggae estuvo en todos lados. Ahora que yo, si te pones como el, a rebobinar, siempre dices, pues, güey, o sea, mi tío escuchaba Bob Marley, ¿no? Y de repente su casa hablía medio raro, güey. Y ahora que somos grandes lo entendemos, güey. Sí, güey. Y este, pero en particular así que me dijo, mira, brother, este, pues, este es el camino, ¿no? Ajá. O el que me dijo, pues, ese es el posible camino. Fue mi, mi hermano, el Music Man, con el que ya traíamos el proyecto de Rock Sounds, de Rock Sounds, ok, güey. Sí, o sea. ¿Y qué, qué, qué le ofrece el reggae, el dancehall, ya, güey, que tal vez otros géneros no te ofrecieron como el hip hop o como el rock, güey, o sea. Pues es que, no sé, güey, o sea, ahí, ahí, ahí yo creo que ya parte de lo que te mueve, cómo te mueve y cómo lo hace, güey. Ok, esa chispa que te sientes, güey. Exacto, exacto. Porque así mismo, pues, me gusta la salsa, güey. Me gusta, este, me gusta la cumbia. Ajá. Me gusta el tango. Ok. Pero, pues, así que tú digas, o sea, yo pongo un tango en la, haciendo mi quehacer, güey, y lo escucho y lo canto y tal. Pero pones un ritmo de reggae, güey, y dices, no, bueno, tú no cansas, sientes el ritmo y, ajá, sientes esa energía. Ok, eso es lo que te da, güey. Exactamente. ¿Inicias tu carrera musical como solista o siendo parte de alguna agrupación? Como, bueno, y fíjate, inicié como solista, pero solamente toqué una vez en vivo, solo. Ok. Y a partir de ahí, este, surge nuestra historia de amor. Ok, sí, es a lo que voy a ver, porque, o sea, sé que fuiste, este, fundador, güey, como fundador también de un grupo, güey, ¿no? Llamado Roots Out Crew, güey. ¿Junto a quién? Junto a mi hermano, el Music Man. El Music. Espero, espero que nos esté viendo y si nos está viendo. Saludos para el Music Man. Saludos para el Music Man. Ya comenté un rato que no lo veo, güey. Espero que ande bien, que ande todo chido por allá, güey. ¿Qué me puedes contar de este proyecto, güey? ¿Qué era Roots Out Crew, güey? Pues era nuestra parte, este, experimental. Era nuestra parte experimental. Ajá. Fue nuestro primer acercamiento con la música, este, con sentir a la banda, güey. Ajá. Fue la primera, o sea, fue como la primera novia, güey. Es que, aunque fue un proyecto breve, por así decirlo, güey, lograron difundir su música, güey, muy rápido, güey, ¿no? Y posicionarse dentro de la escena del Rigger Roots, güey, que había aquí en la CMX, que tal vez no era tan, tan grande o tan en forma como ahora, güey. Lo hicieron como muy rápido, güey. Inician a finales de 2010, si no me equivoco. Sí. Y en 2011 ya andaban dando eventos, güey. O sea, por aquí, por allá, güey, armaron rápidas canciones, güey. ¿Recuerdas cuál fue el primer evento con Roots Out Crew? Sí. Sí, sí, sí. Fue una fiesta, güey. Ok. Fue una fiesta acá por Padierna. Ajá. Para allá. Ajá. Y este brother dijo, no, pues voy a traer una banda de ska, una de punk. Ajá. Esas bandas, esas fiestas que son random, güey. Multicultural. Random, ¿no? Así. Que son como un día en el choco, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo un grupo versátil acá. Ok. Música. Gaitas, güey, ¿no? Así. Un día cualquiera en el abismo, güey. Ajá. Ajá. Y este, y de repente, pues ya dicen, pues van ustedes, órale. Ajá. Y teníamos como cuatro canciones. Ok. O sea, las tocamos, bueno, las cuatro las tocamos como veinte veces cada una, güey. Era lo mejor que teníamos. Sí, claro, claro, claro. Aparte ese, ¿recuerdas algún evento con, así, con aprecio particular? Pues varios, güey. ¿Alguno que te venga a la memoria ahorita? Pues es que Atizapán, Atizapán. Sí. Sobre mucho por el Edomex, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Atizapán siempre fue, fue cool tocar ahí. Ajá. En Iscali, güey. Ajá. Iscali. Había un mítico salón de baile que era el Sativa Re Club. Ajá. Y tocamos en el Sativa Re Club, güey. Y fue una experiencia muy padre, güey, porque fue la vez, o sea, era de las primeras veces que tu mismo evento, más bien que tu mismo show, prendía la banda, güey, y hacía que que esas canciones se les quedaban a la gente y el coro lo repetían, güey. Era muy pedajosa, güey. Era muy pedajosa, güey. Lo que recuerdo de sus roles eran como muy, muy pedajosas, güey. Empiezan en 2010, 2011 empiezan a difundir estos tracks, se van a eventos aquí en Ciudad de México, en el Estado de México, güey. ¿Y a inicios de 2012 son firmados por Yus Tapalapa? ¿O fue un poquito antes? No. Fíjate que nosotros empezamos a tocar en vivo. Ajá. Y como te digo, tocábamos cuatro canciones, güey. Y era lo que tocábamos, güey. Pero a la gente les gustaban las canciones. Ajá. Entonces sí teníamos como ese dilema de dónde grabamos, ¿no? ¿Dónde grabamos? Porque había un estudio, existe un estudio, el de mi compadre, el Chava, ya sé. Y este... Y como que yo recuerdo que todo el mundo que decía reggae quería grabar en ese estudio, güey. En el estudio. Quería grabar en ese estudio. Y yo siempre sí decía, ay, pero es que qué tal si no, güey, ¿no? Muy inseguro. ¿Qué tal si no? Y es que allá, pues este brother le mete mucho sample. Y es que acá no, pues no. Entonces el único lugar donde... Yo pensé que no íbamos a encajar en Yus Tapalapa por el tipo de sonido que traíamos versus al de Fabián, ¿no? Ok, ok. Y ya de repente se hizo la conexión, llegamos, tuvimos una afinidad muy chida, grabamos y ya desde ahí trabajamos mucho tiempo juntos. ¿Todavía siguen activos los de Yus Tapalapa? Porque, o sea, soy un poco... Bueno, soy bastante ignorante en el género, güey. Pero creo que en la época, güey, Yus Tapalapa sí fue como un productor importante de ese género, güey, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como dices, varias bandas querían ir a grabar ahí, güey. Este, no, ahorita no. O sea, la productora sigue, está como detenida. Sí sé que, por ejemplo, Fabián y los chicos siguen haciendo sus cosas muy aparte. Fabián está en tema de su trabajo igual que todos. Sí tiene como la parte de la producción también activa, pero muy de hobby. Muy ligera. Este, Bruce está constantemente en eventos, Marco lo acompaña, o sea, sí hay... Todavía hay como que esa chispa encendida, no se deja apagar. Ok, y es que aparte de trabajar con esos canales de Yus Tapalapa les abrió como las puertas, ¿no? Para trabajar con otros exponentes de género, algunos ya más encaminados que otros. ¿Recuerdas quiénes fueron? ¿Con quién trabajaron, güey? Pues así la experiencia súper chingona fue con Rey Jesús, güey. Rey Jesús, ¿no? Rey Jesús, güey. ¿El Keno Dred? El Keno, el Kenito también. El Keno Dred. Con banda que ya estaba un poquito más movida. Exactamente. En esa época también me tocó compartir un... un one track que llamaba Fabián a sus álbumes que hacía. Él grababa gente y compilaba después como... hacía compilados y lo sacaba la banda. Sí. Y la parte chida era que algún día desperté, güey, y me vi así mi foto en una portada que había hecho Fabián y estaba con los grandes de... Del reggae. Reggae, sí. De esa época, tal vez. Ok. Sí, es que esa es lo que iba, güey. O sea, participaron también un mixtape. ¿Esto se llama mixtape o es muy diferente, güey? Esos, esos, este, one tracks que hacía, sí era como un tipo mixtape. Uh-huh. Pero había un formato One Rhythm que trabajaban, se trabajaban. O sea, sigue trabajando. Uh-huh. Pero ya no tanto como antes. Uh-huh. Llegó, llegó la fiebre aquí en México donde todo el mundo hacía One Rhythms, hacía One Shots y todo. Uh-huh. El productor hacía una pista y diez artistas, ocho, nueve, se montaban sobre esa pista y hacían diez versiones diferentes de un solo Rhythm, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso va a estar chido. Fue Two Shirts volumen, volumen dos. Exactamente. Exactamente. Donde, o sea, no solo participaste tú, ¿no? O sea, participó el canal Music, cada quien hizo un trackcito. Ah. Sí, cada quien hizo un track diferente. Uh-huh. Este, sobre el mismo, sobre la misma versión. Uh-huh. Fabian era muy, es muy hábil para eso. Uh-huh. Y supo cómo darle la dirección a la mía, a la de Music Man y a la de todo el mundo que se montó. Sí. Y veo que el 2012 fue un año como muy prolífico para ustedes, ¿no? Porque entran a Yo Estapalapa, como dices, tenían cuatro canciones que solo tocaban en eventos, ya en Yo Estapalapa las graban y presentan su primer material como tal, ¿no? Llamado Un Año. Un añito. ¿Puedes contar sobre un año? Ese disco estuvo padre porque justamente fue lo que cosechamos en un año. Un año de grabación. Cuando empezamos a, a grabar en Yo Estapalapa, digo, teníamos cuatro canciones. Fue como el resumen, ¿no? Ajá. De todas las canciones que venían. Grabamos las dos primeras. Uh-huh. Que fue Ruge y Sin Semilla. Ruge y Sin Semilla. Las dos, afortunadamente a los dos, tres días nos fue súper chido. Uh-huh. Y después ya de ahí nos empezamos a, a meter a la composición. No hacíamos diarios. Diarios ensayábamos, nos juntábamos, escribíamos. Éramos novios, güey. Sí. Así, buen equipo. Ya para 2013, después de todo este año tan revolucionado, se vinieron como eventos más importantes, ¿no? O sea, llegaron a, a tocar junto, bueno, en el mismo escenario de Fidel Nadal. ¿Naty Falla? ¿Algún otro que, que se me olvide por ahí? ¿Juntos? No, o en el mismo evento, abriéndoles, o cómo fue ese momento? Este... Sí, abrimos, abrimos muchos, bueno, varios, tuvimos varias oportunidades de abrir a, a gente que nos inspiró en algún momento. Uh-huh. Por ejemplo, Fidel Nadal, Nati Falla, como mencionas, este, pues el mismo, el Roy, ¿no? El Roy Rebelde también. El Roy Rebelde. El Roy Rebelde, muy bueno, sonaba bastante. Suena bastante. Todavía sí. Suena bastante, sí, es de los más pesados ahorita. Todo esto también fue armando yo esta palabra, o sea, siguieron en 2013. Sí. Sí, sí, sí. Y hay algo que no, no entiendo, o sea, ¿por qué, si el proyecto iba jalando también, wey, para el 2014, wey, de pronto la Road South Crew, wey, llegaba a su fin, wey? Eh, ¿fue como un acuerdo? ¿Cómo fue ese deal, wey? ¿Por qué, por qué separarte justo en el momento en el que tú ibas para arriba, wey? ¿Se puede saber? Pues, fíjate que es cagado, wey, porque las cosas pueden verse para arriba, pero realmente iban para abajo, wey. Sí. Wey, o sea, ¿por qué para abajo, wey? No, y es que justamente ahí ya entraron en temas personales, wey. Y en mi caso, en mi caso muy particular, creo que en 2012, wey, fue un año que me fue de la verga, wey. Ok. En lo personal, wey, pero de la verga, wey. Ok. Horrible, wey. Y tú lo ves del otro lado de la pantalla y dices, no mames, este, wey, a toda madre, wey. Y la gente me decía, ah, no mames. Pero realmente, pues, yo iba a descargarme, wey, a tocar, wey. Ok, ok. Porque estaba... Los Sweet Sofran tienen una frase, wey, que dicen, un humano en decadencia, un humano en decadencia, en este escritorio en la cima, wey. Tal vez algo parecido andabas viviendo, wey. Sí, sí, sí. La verdad es que... No lo digo yo, creo que lo dicen mucha gente, pero creo que la mejor etapa de un artista es cuando está hecho mierda, wey. Eh. No sé si es la mejor, pero sí es la más prolífera, wey. Es la más productiva, wey. Cuando más canciones sacas, wey. Sí. Pero creo que el Music Man Intuos sigue siendo, todavía, carnales, no? Sigue habiendo una amistad. Misma que surgió mucho antes de empezar el South Crew, wey, no? Ya se conocían de antes, wey. Sí, sí, sí. Sí. Y cómo fue para ya, wey, comenzar su carrera como solitario, wey? Fue como empezar de nuevo, wey, no? Fue interesante, wey. Ajá. Fue interesante porque ya teníamos como esa consigna entre el proyecto de Roots Out. Uh-huh. Yo en particular ya no me gustaba sonar cuadrado, y cuadrado me refiero al sonar un solo ritmo. Uh-huh. Entonces sí, de repente quería romper el paradigma de decir, wey, ya, vamos a explotar un tema tal, 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 tal. Uh-huh. Y este, pero fue más convicción de, como decisión de los dos de decir, wey, pues es que no. O sea, yo estoy muy arraigado de mi pedo. Uh-huh. Tú estás muy arraigado a tu, a tu sonido. Uh-huh. Este, y un día lo hablamos y dijimos, mira, obviamente como, creo que lo sigo diciendo. Uh-huh. Yo nunca voy a dejar de ser, este, Roots Out. Roots Out. Eso. Esa actitud, esa frase que, que me comentaste el otro día fue, fue clave. Uh-huh. Pero si los dos tenemos, eh, un mismo propósito, un propósito diferente. Uh-huh. Uh-huh. Pues vamos a ver, vamos a partir el camino, ¿no? Tú hazte tu proyecto, yo hago mi proyecto y a fin de cuentas, eh, representamos al Roots Out los dos juntos y podemos llevar a, a más, este, públicos. Claro. Uh-huh. Pero, pues desafortunadamente, o afortunadamente, eh, la vida también nos mueve a los dos, nos pone como, nos pone a pensar, nos pone a madurar. Y, pues ya también tenemos como esa consigna de que cada quien está bien donde está. Claro. Bueno, entonces, después de Roots Out ya tuviste como más libertad de caminar toda la ciudad dance hallway. Pero, ¿cuál fue el siguiente paso? O sea, seguiste trabajando con Yulis Tapalapa ya como en Yabo. Estuve trabajando un par de años todavía con, con Fabián. Sí, si no me recuerdo tienes algunas sesiones más grabadas con ellas, ¿no? Estos One Rhythms que mencionabas. Sí, de hecho, eh, allí trabajamos unas cancioncillas que pensábamos hacer como un disco. Uh-huh. Pero, desafortunadamente, no se dio. Uh-huh. Por tiempos, porque también ya estaba extinguiéndose el, el sello. Uh-huh. Y trabajamos ahí un par de canciones más, que, por suerte, también en esas, esas, esas par de canciones más me dio como para, para empujarme. Uh-huh. Uh-huh. Y poder tocar en varios lugares más. Uh-huh. Pero, pues, ya la, 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 ya no era tan, 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 tan ambicioso el proyecto. Ok. Ya era más de lo que sientes, ¿no? Sí, sí, fue un desahogo, wey. Tal vez, sacar todo esto que comentabas que venías pasando, wey, ¿no? Sí. Pero, ahorita que mencionaste este formato de One Reading, me, me llama la atención, wey. ¿Cómo es este formato, wey? Sí. ¿Es este que dices que ponen un beat, wey, y todos juntos, o es...? No, no, no. En este caso supongamos que Karma Brasi hace un beat. Uh-huh. Un beat, y Karma Brasi le dice a Saitan, le dice a Emya, le dice a Soderek, le dice a... Ser el revés, ¿no? El profe Ariel Beat, y en fin, el profe nos llama a nosotros. Y, y, y cada uno hace una versión, cada uno hace su canción sobre ese beat. Ok, ok. Cada quien tiene el feeling como le quiera dar, cada quien le da el cuerpo que quiere darle. Uh-huh. Y este, la temática también es diferente, ¿no? Sí, claro, claro. Obviamente el productor que hizo el beat produce todo el disco, le pone una portada, lo enchula y vámonos para afuera. Ok, ok. Y, o sea, no solo con Yusita Brapa trabajaste ese formato, ¿no? O sea, es a lo que voy a trabajar. ¿Tuviste con otros tuyos trabajando One Rhythm? Sí, trabajamos el Wapea, el Wapea Rhythm con Mr. T. Ajá. Y trabajamos el Cumbia Bruja Rhythm con, este, el cuartito de Aya. El cuartito de Aya, ¿no? Con el buen Selector Joshua. Sí. Como contabas, era, era también una disquera importante, ¿no? Selector Joshua siempre es, siempre será importante. Ok, ok, ok. Creo que no te fue tan mal, güey. O sea, después de, ya cuando empieces tu camino en solitario, güey. Digo, empezar cuando estés connected, güey, creo, fue un paso, un pasito adelante, ¿no? Sí, 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 fue un pasillo adelante. Además, fíjate que, pues una de las cosas que más nos gusta a todos nosotros es tocar en vivo. Ajá. Y el poder pisar escenarios chonchos, o más bien escenarios míticos, güey, ya no chonchos, güey, sino míticos. Poder ir al Soul Dread, güey, o a tocar en el Cultural Roots, ¿no? Ok. Está, está bonito, está padre. Son como templos de reggae en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, y digo, ya más adelante, brincando un poquito en el tiempo, porque esto fue como 2014, 2015. Ya para el 2016, ahora también que lo mencionamos, estuviste trabajando un tiempo en sonido, con el buen profe, que la banda del Canaria lo ubica, fue nuestro padrino, por eso no sabías. Aquí estuvo el buen Sodele. Sí, 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 sí vi la inauguración. ¿Sí? Tiró el bolo, ¿no? Ándale, nos aventó morralla, güey. Sí. Ándale, ven, sí. Ajá. Bueno, con Sodec estuviste trabajando, también hay una serie, ¿no? De canciones, güey. Sí, 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 trabajamos. Es que mira, ¿sabes cuál es mi tema, güey? Que yo hago canciones, güey. Ajá. Pero no las ponía, ah, aquí va a ser el disco tal, el disco tal. Se nos hacían canciones y Fabián nos educó así, güey, ¿no? Ajá. Fabián era la idea de, pues hagan chingo de canciones, güey, y al final las que tengas nos juntamos, y la que sea un putazo, la publicamos, güey. Ajá. Entonces así nos juntaba. Me tenía, nos tenía, este, a Rey Jesús, a Mista Yajob, a este, a mí, a Daniel, ¿no? Ahí trabajando. Ajá. Y cada quien llevaba sus tres, cuatro canciones al mes. Y esta, güey, esta es, esta es putazo, güey, güey. Qué buena. Ajá. Y había veces que me decían, no, pues ninguna, güey, ¿no? Ok. Entonces de ahí viene como que la exigencia de, no, vamos a hacerlo bien, güey, vamos a hacerlo bien. Y sacaron chingo de canciones, y tenía varias, pues sí, ya tenía bastantes, ahí igual rezagadas, y dije al Sodec, pues vamos a sacarlo, güey, como serie. Ok. Entonces se llamó On The Road Serie. On The Road Serie. Ok, ok. ¿Qué puedes contarnos sobre esto? O sea, nada más fueron las, como un resumen de lo que estuviste haciendo, si quieres transmitir algo en particular. No. Este, pues ya, o sea, yo ya estaba muerto, güey. No sé. ¿Cómo crees? No, no, no. Este, yo lo que quería en esa, en esa, este, en esa serie era, pues materializar lo que tenía en tu cuaderno, únicamente. Ok, ok. Verlo, verlo como algo tangible, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 no, no tenía como una idea primordial de decir, ay, güey, vamos a este, vamos a hacer un disco y. Si Netflix hace series, güey, ¿por qué yo no, güey, no? Exacto, sí, sí, sí. Ok, ok. Ya para el 2018, ya en las postremerías de tu carrera, estuviste trabajando con My Music. Sí, con My Music, y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo actualmente, pero ya no se llama My Music, ya tiene otro nombre. Ok, ahorita vamos para allá, pero, ¿qué trabajaste con My Music? Con My Music trabajamos. ¿Cuándo era My Music? Cuando era My Music trabajamos unas cosillas ahí, unos ritmos muy caribeños, muy dance coleros, y la intención también de esta serie, porque son series, güey, ¿no? Ok, ¿hubo la segunda temporada o fue una serie nueva? Fue una serie nueva. Ok, ok. Series de canciones, hicimos, la intención fue juntarnos con los amigos, güey, fue juntarnos con los amigos nuevos, ¿no? Porque es una carrera que te va dejando amistades, y tenía muchos amigos nuevos que queríamos colaborar juntos, y pues ahí juntamos al Yerman, juntamos al Yanois, juntamos a Yasser otra vez, ¿no? Y estuvo muy padre, muy chingón el pedo. Y creo que ya se definió más tu carrera a lo que es hoy en día, ¿no? Ya a ritmos muy caribeños, como dices, güey, rhythms tal vez más movidos, güey, más prendidos, un boom como más enérgico a la hora de dar show, ¿no, güey? Sí, pues tú lo llegaste a vivir, ¿no? O sea... No, yo no estuve en My Music, por eso te pregunto, güey. Ah, ok, ok. Pero a lo que me refiero es a lo que transmites. Sí, sí. Tú llegaste a vivir el hecho de cuando se explota un show, y este, es muy diferente el el feeling que tienes, que tiene cada uno. Claro, claro. Y My Music pues obviamente tiene su feeling diferente, fue algo muy... para mí fue como muy padre, muy importante, güey, porque sí, sí le decía, pues igual este, sí quiero pegarle, ¿no? A este tipo de música. Uh-huh. My Music estaba orientada a otro género también. Ok. Entonces dije, pues, ¿por qué no hacerme un camino hacia allá? Por allá. A ver, a ver qué va. Ajá. Ok. Bueno, ya te retiras, güey, ya comentamos sobre tu retiro, y ahora te podemos ver en esta nueva faceta, güey. Pero aquí es donde yo quisiera preguntarte qué diferencias podemos encontrar entre el MJ, que era el MJ de antes, al nuevo MJ, el MJ Brown. El MJ Brown. ¿Qué diferencias hay? Podemos encontrar, supongo, diferencias tanto musicales como personales, ¿no? Claro, pues empezando por las, por las personales, o sea, ya dejas de pertenecer a, porque obviamente te retiras, te abres, te retiras un poco de la gente, y dejas de permanecer ese círculo, ¿no? Dejas de permanecer ese círculo, empiezas a ver las cosas de manera diferente, un poquito más profesionales. Claro. Este, pero, pero profesionales como, como... ¿Fuera de la música? Sí, como tú como espectador, ¿sabes? Ajá. Entonces ya incluso ahí empiezas a criticarte, de verdad. Ajá. De verdad. Más allá de verdad, tal vez más, de forma más objetiva, ¿no? Sí, sí. Ok. Es verdad que en ese tiempo, al menos los, los primeros años teníamos toda la energía puesta en hacer canciones, y canciones, y canciones. Posteriormente, pues esa energía dejó como muchas para, para ir subiendo. Ajá. Y ya después viene la parte de, ¿dónde está esa energía, güey? Ajá. Dónde está canalizada. Ajá. Y es ahí donde viene la, 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 lo bonito de querer retomarlo, querer este, reencontrarte con la música, con las letras, con las canciones. Claro. Como comentas, o sea, hubo un crecimiento espiritual, mental, de madurez, güey. ¿Hubo algún momento que te haya cambiado ese chip, güey? Mmm. ¿O fue la vida, la vida misma que te fue? No, sí hubo, sí hubo un momento, güey. Hubo un momento en el que, yo me, me, me autoanalizaba. Ajá. Fue por lo largo del año, de que ya no sabía nada de, de nadie. Y dije, güey, ¿dónde estás, güey, no? Ajá. ¿Dónde está, dónde está esa persona, güey? ¿Dónde está ese contacto, güey? ¿Dónde está ese, es más, olvídate de los contactos. ¿Dónde está Envia, güey? Ok, o sea, va más allá. Sí, o sea, ¿dónde está Envia, güey? Porque incluso Miguel, güey, la parte de Miguel desapareció, güey, ¿no? Ajá. Y me llamo de otra manera, ¿no? Ajá. Me llamo de otra manera. Pero es, este, pero es el pedo personal que te hace sentir así de... O sea, ¿quién ya llegó a ser más fuerte que Miguel? Sí, es que Envia es un personaje, güey. Sí, 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 claro. O sea, igual me pasó en no comprar así, güey. Envia es totalmente un personaje. Hay momentos en que, en que Miguel es muy, muy sumiso, güey, muy tal. Pero de repente sale Envia y Envia es el que dice, a ver, güey, ya no me mezquítense todos porque ahí les va. Ahí va. Sí, sí, sí. Ahí les va a la voladora, güey. Y está mal, güey. Es mal eso, güey. Yo lo siento mal porque, pues, no tendría que convivir con la parte personal. Últimamente he tratado de manejar estas dos partes, güey, no, tanto Brasi, güey, como Mauricio, güey. Sí, 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 sí te entiendo totalmente, güey. No sé si la banda que nos ve, que hace música, que tiene algún personaje por ahí, güey, les pasa lo mismo. Y déjenos en la caja de comentarios. Seguramente sí, güey. Yo creo que sí, güey. Seguramente sí. Hay dos o tres invitados que han venido, güey, coincidimos en lo mismo. Pero, ahorita musicalmente, ¿qué podemos esperar sobre DMJ Brown para este año, güey? Como comentas, regresaste en Mind Music, ahora con un nuevo nombre. Ajá. se llaman ahora? Se llama Dadafaya. Dadafaya, sí. ¿Vas a estar trabajando con ellos ahorita? Vamos a estar trabajando con ellos al menos la mitad del disco. ¿O sea bien disco para estaño? Sí. ¿Va a salir estaño? Sí. Ok, ¿te conoces? Ya saben carnales, ya va a sacar disco estaño. Iría comprometiéndote. Claro, sí, está bien, está bien porque uno le hecha hueva, ¿sabes? Ya mejor ya estando aquí, ya. Te voy a estar, te voy a estar llevando todos los fines de semana. Lo voy a poner, lo voy a convertir en audio y lo voy a poner de alarma, güey. Sí, sí, sí. Todas las mañanas. Cada semana manda que se viene esta entrevista, déjenle un comentario, es que acabe su disco, güey. No, de verdad es que sí estoy muy metido, como te decía, estoy disfrutando mucho el periodo creativo, la etapa de preproducción y este, no tengo redes sociales dedicadas a la música, a lo mejor de repente abro la que tenía, pero nada más como para ver memes, pero en Instagram lo tengo on falla, güey. Ok. En Instagram tengo, he subido muchos adelantos y la banda que me sigue en Instagram, pues está al pendiente. Ya que lo mencionas, compran tu red, ¿se puede? ¿Te pueden buscar, güey? Claro, este, pues síganme en Instagram, siganme en Instagram, enviabrown, ahorita va a aparecer ahí. Ahí va a aparecer en la pantalla, no sé si Neal, si Zaytan, o quién va a estar dejando, va a estar acá abajo, ahí, ahí, abajito. Enviabrown, este, con E-M-Y-A-H, cambia la, cambia la migratura. Este, en YouTube quizá no me van a, no me van a encontrar, prefiero que me encuentren el trabajo ya. Lo nuevo, ok, ya que es mejor que estén como a la expectativa de lo que va a salir. Sí, sí, sí. Esperando. Y este, y pues en Insta, en Insta, subo mucho, este, muchos adelantos. Que por cierto, amiga, me tocó ir un adelanto aquí en los jamcitos que te aventaste. Suena, güey. Está muy bueno este show que va a sacar, me lo bonito ya. Son dos adelantos, son dos adelantos. Ok, los dos son de adelantos. Los dos son de... Muy bien, muy bien. A perro. A Otto, se llama. Siempre hay primices ahí aquí en Abismo, en Abismo Live. Sí. Mira, Carl, siempre que vienen nuestros invitados les hacemos esta pregunta, güey. Me gustaría saber sobre ti, güey. ¿Qué le puedes aconsejar a la banda, güey, que va empezando la música, güey? Que tal vez no sabe por dónde, güey, no sabe qué hacer, güey. ¿Tú qué le aconsejarías a esa banda que nos ve, que quiere iniciar la música? Bueno, de entrada es una pregunta difícil porque creo que el tema generacional es importante, es importante. Ahorita lo que yo podría decirle de alguien como de manera por experiencia es compren equipo. Ok. Compren equipo, inviertan en equipo personal. Güey, nadie había recomendado eso, o sea, cada uno, cada uno ha dado como sus consejos, güey, nadie había tocado esto de comprar lo tuyo, güey, tener otro equipo. Sí, sí, sí. Yo creo, yo considero que es una parte importante del cantante tener un micrófono mínimo, güey. Un micrófono para que tú al menos estés midiendo tus volúmenes, ¿no? Estés ensayando, estés vocalizando con el audio ya como tú lo presentas en vivo. Claro, claro, maqueteando. Exactamente. Y otro consejo es que, pues, de donde sea que tomen la información para hacer canciones, que lo hagan y que lo hagan con el corazón, güey. Claro. Porque, pues, internet tiene un chingo de contenido. O sea, antes teníamos que ir, estaba escuchando la historia de Saitán cuando vino, que dijo, yo me fui ahí y mi hermano me trajo un, me mandó una lana para ir a grabar y no grabé lo que yo quería. Sí, claro. Y justamente era lo que nos pasaba, güey. Sí, sí, sí. Era lo que nos pasaba. Ahorita está más accesible todo. Ahorita todo está muy accesible, entonces el hecho de que tú ya tengas un vocal coach mucho en YouTube, güey. Claro. Pues, está hasta la madre, güey. Sí, totalmente, güey, güey. ¿Qué te puedo decir, Fernando? Me da mucho gusto siempre reencontrarme con con amigos, güey, más que contigo, que que tiene ratísimo no verte, ver que ya estás activo, güey. En Abismo ha venido mucha banda, güey. No sé qué está pasando, que muchos de los que nos fuimos estamos regresando, güey. Me encanta que Abismo sea un espacio para toda esta banda, güey. Sí. No, no me queda bien más que agradecerte que que hayas venido con nosotros. Como siempre, la puerta está abierta. Abismo es tu casa. Hay algo más que tú quieras agregar para cerrar esta entrevista, hermanito. La verdad es que quiero agregar que me siento realmente en el abismo. ¿En el abismo? Sí. Estoy entre el bien y el mal, güey. Estoy entre el bien y el mal, y es una etapa... No sé quién es el bien y quién es el mal, si sea ni otro, si sea yo. No, no, no. O sea, realmente tú. O sea, de manera metafórica, sí estoy entre el bien y el mal. Claro. Entonces me da gusto que esta entrevista, al menos el empujoncito para poder contar un poquito más del proyecto. conocerte a ti, güey. Sí, sí. O sea, porque normalmente te vemos en escenarios, güey, pero siempre has sido como una persona muy, muy reservada, güey, muy misteriosa. Sí. O sea, mínimo esa es la imagen que yo tenía a ti, güey, hasta últimamente que pude convivir más contigo, güey. Guapa, ¿no? Sí, sí, sí. No, serio, güey. Sí, era como muy serio, güey, ¿no? Sí, sí, soy serio. Y ahorita que te hayas abierto, güey, te lo agradezco infinitamente, güey. Sí, güey. Y esto que manejas del abismo, güey, es que yo creo que es parte del concepto de abismo, güey, parte del concepto que manejamos con ellos, güey, que no sé, güey, muchas veces tocamos fondo, estamos en el abismo, pero ya después de estar en el abismo, güey, lo que sigue es para arriba, güey. Claro. Y espero que sea igual el empujoncito para ti, güey, y que después de estar en el abismo, güey, lo que siga sea para arriba, carnal. Muchas gracias. Y pues vamos a estar muy pendientes de tu carrera, vamos a estar igual compartiendo si llegas a tener buenos eventos, cuando saques este disco que nos comentas, güey, en abismo vamos a estar difundiendo este material, y pues muchas gracias de nuevo. No, al contrario, ahí estén pendientes de los adelantos que venimos a presentar. A trabajar aquí en Karma. Van a estar subiéndose pronto los jams del M-Ya. Exacto. Jams del M-Ya. Es material totalmente nuevo, entre comillas, ¿no? Este, si quieren seguir en contacto, pues síganme en las redes sociales, que solamente es una, Instagram o algún DM si quieren pactar una fecha, si les gusta el pedo, si no, también, cool. No, o sea, agradece todo por los comentarios. Igual, o sea, búsquenlo, y si no, igual pueden mandar mensaje a Abismo, si quieren contactar a el M-Ya, y ahí hacemos el conecte, ¿va que va? Pues muchas gracias hermanitos por acompañarnos en esta entrevista, por acompañarnos como lo hacen cada viernes. No olviden de suscribirse en el canal, dejar su like, dejar su saludo, su comentario para el buen M-Ya. Y pues bueno, esto fue la entrevista con M-Ya Brown, de Abismo Live. Saludos, abrazos. Cabum, 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 cabum. Y yo pido que pongan al aire todos sus labios. ¡No tal!